V之前 much time to watch the Podium we love stars in the field stars around sun and stars, that covers this gorgeous incredible evening that we'll waitfehok our day won't end Good evening This season is Mario Kempes Vamos, vamos, vamos Ah, verdad que hay que sacar la pared Acuérdame después ¡Brazo, Calule! Pucha, qué bueno el Calule, un terrible máquina Nunca se equivoca Mmm, no sé si nunca Eso es como decir que alguien te hubiera perfecto Y nadie en perfecto menos Giza Él es Giza ¡Ah! ¡Ah! ¿Te escucháis? El Antigrito De la nada empieza a fallar mi audífono Yo una vez me enojé y lo tiré elé Vamos a ganar todos los partidos nomás para descender rápido Claro, ganémoslos todos nomás entonces Quítale la pelota y nos vamos Ya, mándame ¿Qué más querías? Bien, hermano No la pidas Bien Toma ¿La puedo pedir? No Hermano, yo la pedí hace tiempo Si me la pasaba antes era golazo Por favor ¿Qué se demora? Pásame la pelota Mano, ¿por qué no la controla mi Perkins y se cae al piso? ¿Pueden llevarse ahora la pelota? ¡Qué buena pelota me tiraron! ¡Ah! ¡Qué robo, hermano! Yo estaba en la esquina para celebrar, por loco Es que me fuerza el juego a pegarle antes porque me acerco más Sí, es verdad El juego siempre... ¡Ah! ¡Qué buena sola! ¡Ay! ¡No, hermano! ¿Cómo no la controla? Porque siempre que me acerco, el arquero la agarra ¡Centra la con! ¡No! ¡No! Pero amigo Yo le di fuerza ¡Ay! ¡Mírame, mírame, 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 mírame ¡Qué buena, golaz! ¡No! ¡Oh! Siempre nos meten los mismos goles Nosotros nunca podemos meter esos goles Siempre nos los salvan Esos mismos goles siempre nos salvan esos goles ¡Se han matado el partido! ¿Qué habrán condido hombre en el partido? Porque le pegó con alma y vida ¡Pues nunca podemos meter esos goles! ¡Nunca! ¡Nosotros! ¡Y la pisa era por ahora 1-1! ¡Es más que se me buguea la cuestión! ¡Se me pegó! ¡Se me pega ahora en ese partido se me estaba pegando! Mira, viste, por ejemplo ahí La mandé por arriba Vamos, paredes Bien, toma Me inquieto ahí Anda, hermano ¡No! Ah, con las meas corrían Ahí está, golazo este Ah Estaba solito y se la mea corrida ¿Por qué no te la toca cuando yo te la toco? Qué onda el voto chino, hermano Me fui ya Me fui Pucha, pero Siempre hacen lo mismo No Por favor No No puedo atajar eso Dale, por los mismos centros que hago yo Lo viste derecho Hermano, ¿por qué se alejan? Bueno ¿Qué hace? Pucha, hermano Las últimas jugadas tienen que ser precisos Con los pases Con los pases Con los gays, hermano Ahí me doy un pase preciso Cuando se terminó Ay, no, Santi Mejor amigo de toda la vida, ¿verdad? ¿Así es? Sí Mejor amigo No, Santi ¿YouB dio este step Te derogado Te derogaste No, haha Este es mi hermano ¿Por qué? Mi hermano ¡Loncloro! ¿Y yo? Mejor así yo. Mándame, mándame, mándame. Uy, primer paro de Lomessi. Campeón, 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 ayudo solo. Uy, mira, se relaciona con lo Colo Colo al final. Caimutiao. No, 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 no. Estás mutiado, uoh, uoh, uoh... No estoy mutiado, hermano, solo que estoy concentrado, tranquilo. Uy, me concentrado. Con el medio volante, eso sí. Pero tenemos que hacer otro Mira que Luisa Opa A ver Carlule Chuta ¿Qué hacen? Toma Mira Me la pasaba y era un golazo Al final lo caché Yo no sé, como estuve solo ahí Como que se abrió el espacio Vamos, vamos Colo, colo, vamos Tócala Ah no hermano Que robo Listo ya Lo más malo que la Más malo que la que Que la que ¡Suéltame! Último Ay Ay Esa pelota se va por el costado y lateral Oh que buena No Por qué hermano Hiciste todo como el Ariel Y al final se le salió los pins Hermano Eso al final siempre pasa En esa posición Le pegai colocado Y le va a pegar así Tampoco es tan difícil Tampoco es tan difícil pegarle Es más fácil pegarle ahí Que el de lejos Pero ahí se corta la jugada Se acaba de armar la escapada Contra el alto rival Mírame Oh Te la divino justo Esa era buena Que buena por arriba Pero adivínate esto ¡Gay! ¡Aaah! ¡Volazo! ¡Conchito! ¡Qué buena! Paredes No se quiere ir Pero es su último partido No se quiere ir Pero se está retirando ¡Jajaja! Con esto me retiro Es que ya quiero usar la 7 Y por ahora el marcador 3 a 1 Y entra el Swazino Debo operar a 22 entonces ¿Por qué? No me pongo la 7 Y el Ronaldo Nooo Ponte la Quédate con la 9 Ahí estamos 7 y 9 Tú deberías usar la 10 La 10 La 10 está buena por ti ¡Una oportunidad clarísima! Eso es la pena ¡Hasta! ¡Ah! Puse la 10 Es que la 10 Me estaba pesando En un rato Pero quizá ahora no me pese Porque andando ¡Máquira! ¿Cuál es otro número que podréis usar? A mí me gusta la 22 Hermano déjame tranquilo ¡Mándame! No, nunca la tuve Usa la 22 si quiere Pero... La 10 es un número más grande No me falta Se fue ese Un número de grandes Yo que tuve usaría la 6 Con la 6 no haría este golazo ¿Se imagináis? Con la 6 a 6 ese gol Típico gol de 6 No me gusta el 6 a mí Me ocuparía el 5 ante el 6 El 8 El 8 El 8 del Vidal Usa el 8 El 8 lo voy a ocupar el instituto Si no puedo ocupar el 22 Usa el 8 ahora Somos el 7 y el 8 Ya, pues me voy a poner el 8 Es un número bacán, po A lo costa ¡Ah! No, mejor me pongo el 10 No, por tu lado si no va El 10 es santo Toma Oh, hermano Viste que cuesta Más Más Al centro no la pude hacer Viste que cuesta Si cuesta hacer esos goles Idiota Es una tontera Pero cuesta Toma Pero no es idiotez Porque cuando yo estoy con dos Aquí la entremedio Es súper fácil No es tan fácil Pero cuando uno está solo Cuesta Como si fuera fácil Llegar a esa posición Ahí te creo Que lo hagan más difícil Me dieron un gol de cabeza Pero Sí, pero no es fácil Llegar corriendo ahí Mándame de primera Listo Gracias Mira Mira ¿Dónde estáis? En el medio ¡No! ¡No! Era muy buena Por eso no le quise meter Era tan buena Que no merecía Estar en nuestro live Oh Que no hagan este gol Si no Operé por todo A mi hijo ¡Ah! ¡Ooo! Y parecen estar los portilos Para atapar esas pelotas ¡Campeón! ¡Mirame! ¡Tyce! 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 ¡Céntras era el par! ¡Oh! Me sé que siquiera ahí con él ¡Po! Que me estoy cazado ¡Tienen que llegar! ¡Dale! No tienen ningún jugador Para arriba, dale Mirame atrás, mirame atrás, tranquilo No, no es lo que hice, dale, dale Ya te fuiste Mirame Ay, no caché que hay un bot de ellos acá ¿Qué hace ahí, ese malicón? Un bot de ellos, po Que te echen, chao Hay que hacer tiempo, dale Dos minutos Mirame Mirame, mirame, toca la mirada que te doy, tocame la mirada que te doy Ya, ya tiene que ponerla jugada Si no me la tocaba faltada Dale, poste el 8 No me voy a poner la 7 No me voy a poner la mirada que te doy, tocame la mirada que te doy, tocame la mirada que te doy, tocame la mirada que te doy ¡Gracias! 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 Vamos a hacer el orejón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Solte! ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¡Halo! 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 Con la negra Con la negra ¿Qué te pasa con la negra? La negra de la cochina Es que es tan racista La negra, siempre la negra Yo es que la negra me gusta Y sé que te gustan las negras Digno de tu hermano No, si no soy nada como mi hermano Me gustan las latinas Oye Esteis, ¿cómo te gusta tu completo? Completo Completo Pero italiano Chileno Pero con palta, mayo y tomate Con todo Chuta Y has probado una chili dog Ahora me dio más hambre Me hizo agua en la boca Has probado un chili dog De chile? Los de chile? Creo que el tío Marco Creo que el tío Marco me llevó a un lugar que se llama así O no? No, no, no Si son de Estados Unidos te hablo que tienen chili No a ver Que esqueroso No sabía lo que te hablo entonces Con chili dog Odio el chili, lo odio Suasoooo Mirale Le pinté el pelo Le pinté el pelo amarillo Y se ve como que está pelado Oh, si es verdad Yo te digo, si es como encontraste un corte de pelo pelado No El mismo corte de pelo que tenía hacemente Amarillo Mira como me quitan la pelota loco Si tengo todo el rapidez Todo, todo, todo de la rapidez Hasta la batería la tengo Que viva Vamos bacán Que te fuiste? No se Cómo no puse la pata al Perkin en el 5 No se, cómo está el maricón Necesitamos sacar al Barroso Con todo el dolor de mi arma pero ya se retiró Mira es que ya se retiró Es que también Es que está jugando sin No es, no es su número No, está jugando y eso no es su número Ya Ah, hermano me tiró para atrás solo el juego No, qué sé qué Ya, Carule Ahora sí, centrala, mírame Que rica Oh, te está llegando Oh, se la está Y Qué buena Cachai que ahí siempre nos quitan la pelota y ellos nunca les quitan la pelota ahí No Mira Llega Uno se la pasa el otro El otro se la pasa aquel y aquel se la pasa a uno Así está Cogar Cómo me la pasó a mí Suazo No la cuidaron, se le fue Ojito para que pase Pucho Ahora me dio hambre cuando dijiste eso Estaba dando a no comer nada esta noche Espérame Ahora voy a tener que comer Así que si estoy más lento cuando jugamos fútbol es tu culpa Qué vuelta más tonta que esa Yo no me bajo, me fui Sí Es espectacular Ah, y la hice además Ah, y la hice además Esto están jugando con leyendas de Manchester United Sí Ah, yo se la pasé y después se la... No la había pasado, entonces se la pasé de nuevo y la tuvió Esa pelota ha salido al lateral Y con lo último evitado que se vaya Buen ardo Voy a estar, mándale Mándalo Esto lo puedo creer Es un juego chico Saltó antes el hill No tuvo que saltar ahí Es un frío Pero a mí me iba a estar dividiendo ahí, po Se la pedí por arriba, se me la hacía... era bacán Pero a la tiro lejos Ahí afuera a la cancha, po ¡No! ¡Qué bien! ¡Cómo no se ha dejado en ridícula estos! ¡Me cargamos los bots! ¡Paran de correr de la nada! ¡Cuando vaya a hacer un movimiento! ¡Mira White Ronaldo se llama! ¡Por arriba! ¡Pucha, hermano! ¡Cómo llegó a estar tan larga! ¡La perdieron los malos! ¡Cómo llegó a estar tan larga la pelota! ¡Que está en medio! ¡Por qué el suazo se fue! ¡Ahí sí! ¡Es que el suazo se fue! ¡Sí, sí lo caché! Yo estaba corriendo al arco y él venía del arco. ¡Vamos al vestuario! ¿Por qué no corrió ahí? ¡Hermano! ¡No! Te voy a mandar lo que hizo. Yo no lo que hizo. Yo estoy tomando el paro. Empezó a trotar. Se frenó y empezó a trotar. Paró, se paró. Y después empezó a trotar. De la nada paró. Está muy bello, mamá. Iniciamos esta segunda mitad Con la marcha imparable De Invincible Especimiento de Ventaka ¡Oh! ¡Ya! ¿Cómo va a estar él solo? Bien Oye, aguantame Vengo al tiro Ya, no te vayas Intercepta bien, consigue en el balón Intercepta bien la pelota Y ahora quieren con ella ¿Quién te necesita? ¿Quién te necesita? Ah, mentira Si yo necesito Austin te necesito Pero aquí no Aquí te necesito Para acelerar No más Ven Y conecto la pizarra Y conecto la pizarra Dos a cero ¿Hay un espacio por ahí? Parece que se atentó Buen balón en el segundo jugador Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Suazo Que buena Suazo Oh Oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voynardo! ¡Vamos! ¡Ostin volver pronto! ¡Que le van a sacar! Chuta por mano, ¿cómo no hacía un gol? ¿Cómo que no? No lo vi, o sea, vi cuando estavi celebrando De más que gritarte las meas cuestiones, ¿pa' que andamos con cosas? ¿Te estás sabiendo no andando las meas pelotas? Buena, mi rey Ah, que buena A ver El mutante se te quitó ¿Y el 22 quién es? Ah, el 23, el pa' ver ¡Oh, los gays! Tipo malo, el lobo Vamos ahí, pa' ver Vamos ahí No Ah, ¿cómo fue darlo tan mal? No, está adelantado Ay, se me olvida que estoy en este lado Avísame a mí para ir cuando lo vayas a entrar ahí Es que de acá nadie No sé, eso hace Es que a veces lo hago al último segundo Cosas de pensarla Y de sorpresa Ah, como te la vas Perdón, no te lo pude hacer llegar a ti ahí Te vi, pero no pude hacérsela llegar Hermano, gay Me hace difícil Ya, no hice la frente a los dos Oye, los tipos malos Oye, el que está controlando la cámara lo deberían despedir ya Sí o no Me ha dado cualquier rabia A mí, tú abajo, tú abajo, tú abajo, tú abajo ¿Qué pasa si tú abajo no callaste? Tú y abajo ¿Dónde? Tú abajo, yo estaba arriba ¡Ay, el tipo gay! Oye, el tipo gay Mira, este 87 lo voy a mandar Tócamela ¿Viste cómo la fui a pedir ahí o no? Nah, dos minutos Anda a acostarte Buena Sácala ¡Qué robo, hermano! Sácala Tócamela atrás Vamos ¡Ay, tócamela atrás! ¡Déjate de gay! ¡Las manos de la silla! ¡Tipo mal pensado! ¡Tipo mal pensado! ¡En serio! ¡Dale, dos de dos! ¡Hermano, parece que el Falcón salizó el pelo! ¡Ahí está! ¡Lo tengo que ver, lo tengo que ver! ¡Ahí lo mandé a ganadas! ¿Quién era el otro que tenía que hacer algo? El lucero se iba a tiñir ¡Ah, ya! ¡Jajajajajajajajajajajaja! Pide el otro ¡Oh, sí se parece al Thor! Uy, el pelo largo que tiene ¡Hermano, aquí el pelo largo! Yo los quiero ver, hermano, yo los quiero ver El no peluca El no peluca La promesa cumplida Yo creo que le guste Yo creo que me va a quedar así Que obviamente Cuando mando a la separatura Salud, campeón Aguante cuando lo vamos a rir ¡Oh, el tipo! ¡Yay! Falta el Martín Lucero Nomás que se va a tiñir el pelo La promesa cumplida Mañana, mañana dijo que se iba a tiñir el pelo del otro Mañana se tiñe el lucero Oye, oye, ahora vengo Voy a, ahora vengo ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El número 8 hizo un gol en el minuto 8. ¿Cómo que ya estáis ahí? ¿Eso lo dijo el locutor o lo dijiste tú? No, no se le ocurre en tontas cosas buenas. ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¿Cómo le rebota la pelota, hermano? Una pelota que no se le ocurre en el minuto 8. ¡No 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 se le ocurre en el minuto 8. ¡No! ¡No! Esa es la letra que llegaba Es mudeado Le tiene jugando la pelota corta Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo ¡FORMIDABLE COMO PACA LINCHADO A GALAOLA! Yo no sé si el nombre ahora puede dar la pelota ¡Oh! ¡Chao! Era para terminar la jugada que le hice a ese bote Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Chegué, 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 tranquilo Era para terminar la jugada que le hice a ese imbécil Me dejó de quitar como cuarenta veces Lo hice a los cuarenta ¡Mela magia! ¡Buen despeje para quitarse los cientos de peligro! ¡Buena! ¡Pucha, qué buena, eh! ¡Nosotros! si va a ver buenas buenas un salario ven da un beso un beso una solarito hasta que me dio el gol de siempre que le llegaron esos centros loco no pasa nada en la orilla escucha el locutor dice que nosotros no hemos tenido la pelota en ningún momento tenemos 47% de la posición eso es casi 50-50 son gay los comentaristas hermanos comete este gol comentarista adquiroso mira voy a celebrar en la cámara para él el 7 y el 8 vamos vamos esa negrita que va caminando esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado la tenga apretado 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 la negra tiene su tumbao la juguete la juguete la juguete ese viene el segundo tiempo de momento dragon sufre la juguete la juguete la juguete la juguete la juguete la juguete que buena que buena que buena bien oh mal bien mal y además bien hasta aquí fue mal que buena por favor vamos ahí Chau Gol Uh, buena tajada Que no salga ahí Bien, papi Qué bueno, equipo Oh, perdón, no te vi Hermano, nunca te vi No se había visto Acá Ay, Kaluli Cuántas veces quisiste que no juegues con ellos Que acá uno está todo ¿Cómo me la he quitado? Quítamela ahora, po Ahora quítamela, ¿qué? Oh Yes Ah, el negro, se lojó Ojo con esto, que puede ser Valdezimina, eh Ah Oh Le queda todavía media hora El compromiso Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez Pero fuera de fuera no sé La pelota que es suya Mira el bot No, dice el mío bolazo Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad para El bot, hermano Y después de este lujito, señores Esa pelota que va volando por arriba el arquero Y aterriza donde tiene que aterrizar No 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 Es malo, estos giles son tan malos que los bot les tienen que hacer los partidos A, B Guarda que va Dragon Metiéndose en el campo contrario Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa Un clavito Mam, mam, mam Nada, chao Dale Qué malo este giles, hermano Oh, los botes están jodiéndonos la pita Nos van a meter otro gol Bravo, le están subiendo a todos a ver los bot Bravo Qué increíble No, eso entró Es un trozo A ver No, no, no Hermano, ya Denle la pelota Ya, ya fue Bien No, hermano No puedo correr Es que pasa En los puros toques Chula Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón No oportunos estuvieron Espérame Qué bueno me da No Vamos a dejar el gasoso Lora Funciona la presión Bien, hermano No Ahora tienen la posesión Está encontrando un espacio invisible por la banda No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Mándame dos! ¡Naaaah! ¡Aaah! ¡Llame a uno! ¡Vamos! ¡Escuches que son peronios! Ahora sí lo podemos descender Así que ahora nos vamos a andar escuchando el ¡La cuestión del descenso! ¡Faltamos del descenso! ¡No! ¡Y faltan once partidas! No tenemos dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! Austin Austin ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo tenía tu mano hecho? Recién ahora le puse harto En la primera página En Fsco Para ver si saltaba Pero escucha Para ver si saltaba mejor con el jumping Y a ver si el strength le ayudaba Pero está igual Así que Le saqué todo Y le tengo puesto la serpiente Del dribbling Tengo el dribbling Dribbling Attapping position en el jealousy Después el skill move, después el serpiente El shooting En vez de ponerle Los bodies Ah, es que te pusiste heading, ¿no? Sí, pero solo te da siempre un heading En el... Sí, pero... Pero mira, si yo se lo saco Quiero con 74, por loco Pero tenés un jugador de ST ¿O qué es? Right winger No, es un right wing Sí Es que si no, no corro rápido Pero mira, lo que yo pensaba Tenés mucho físico Demasiado No, si no tengo nada físico ¿Cómo que no? A mí me parece que tenés un montón de cuestiones en el físico No, si no tengo nada Lo tenía en delante Ahora no tengo nada Era, lo estaba probando A ver A ver Póngate a tu jugador que estáis jugando bien Ahora Te voy a salirme ¿Estás con tu jugador que estáis jugando bien? Tengo 13 puntos Ya Tengo 13 puntos Hazte un jugador rápido Pero mira Mira mi jugador No, es que recién me dió en los 13 Es que no sé cómo mirar tu jugador Mira, anda en YouTube Anda en YouTube Velo en YouTube Ahora voy a pasar y velo Yo tengo un left wing Un left wing Nada en el físico Nada en el defending Sí, no Tengo solamente crossing Uno en crossing Tengo así el shooting Y así el pace Nada en goalie Solamente en tres cuestiones tengo cosas Y ahí te lo mostré Es esta, esta cuestión de acá Oh, te voy a ponerle un perk Chuta, pues aquí hay que me cargue el live ¿Te mando un video nomás entonces o qué? Esperate, esperate No, vuelve a tu Vuelve a tu Vuelve a el Vuelve a mostrame Si me cargó el live Pero está ahí en tu Estoy tomando la foto nomás En el Shooting En el Tengo free cake Y penales Solamente porque tengo Punto de excel Nada Pero no debería No, no Tenís que ponerte eso Si no querís Oye, pues el pace lo tengo igual Pues con todo El pace tiene que ser así El dribbling es muy importante que sea así Como lo tengo yo Para que te puedas mover bien ¡Gracias! 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 El dribbling es muy importante que sea así El pace también Y después el shooting Trata de ponerle el lado Derecho casi como está Pero tú en vez de Long distance shooting La cabeza como la tenías Si es que querías Yo de verdad no sé Ya, yo La puse como tú la tenías El finishing Pero no llevo al El finishing Por eso El lado derecho Si tenías el finishing así Yo tengo Yo tengo completo Todos los finishing Y toda la cabeza Ahora con los próximos puntos Que me dan Me pongo el finishing Arthetic Que no tengo Mándome unas fotos Mándome unas fotos Porque el finishing te ayuda Cuando estáis inside the box Entonces Y tú metís Un montón de cosas Por eso yo lo tengo Harto Pero si le quitáis La cabeza El tercer cabeza ¿Cuántos puntos te da? No me da Yo lo intenté Pero no me da Me da cuatro puntos No Yo que tú le saco Todo lo de la cabeza Y se lo pongo Al archetype Porque ahí también Te da cabeza Y creo que te da La misma cantidad No me sube Hearing up El tipo Y me faltaría Un punto Para hacer eso Cuando me dan Más puntos Lo voy a hacer Y el dribbling Va a estar Máquina Yo recién Ahora le puse Me arreglé El finishing Tenía 88 Finishing Ahora tengo 91 Así que también Voy a andar Máquina Vale Para la gente De mi Máquina Y Máquina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ay, ¿cómo va? Es. Es una triste. Sí. Si es a la que estoy refiriendo. Si estuviéramos juntos. O amor foda. Eso se llama amor foda. Pero no lo quería decir. Esto se va a terminar acá. ¿Por qué no lo queréis decir? Porque no querías que tú lo empezás a cantar que ahora lo averiguarlo yo. Bueno, no la canto, vos. Yo sé cómo es. Uy, ya que se me olvidó. No. Pucha, estoy tratando de pensar en la canción. Y cómo hacerle el gol. Ya, te voy a dar un pedazo. Parece que ahí ha terminado la jugada. Ya, no sé. No me va a salir. Yeah, yeah. Oh, oh. Chulo, no me foda. Todavía yo te quiero. No, así no va. Oh, qué buena. Oh, si la metí ahí era golazo. Mira el arquero. Un payaso. ¿Cómo se llama esto? No veo muy fuerte. Ay, 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 di que no estoy así. Mira cómo pasé. Ah. No. Si estuviésemos juntos. No, esa me da mucho. No, esa me da mucho más. No, cachai, esa, esa. Puedan igual, ¿no? Si no te estoy cantando amorfoba. ¿Cómo no te voy a saber amorfoba por mano? Eso me hace muy lindo. Y yo me la sé completa. Sí, igual. Ah, me dejó pasártela. Bad Bunny es un gay. Sí o no, es un gay. Literalmente es un gay. Besó a un hombre en uno de sus videos. Besó a una mujer primero y después a un hombre. Agustín Asquerosa. Qué gay. Me dio tanto asco. ¿Viste cómo los gatos hacen los gags? Así hice yo. No. Ah, bravo. Chequito. Qué imbécil lebrado. Hay tablas en el marcador para cada uno. Roja. Mira, mira, papi. Esto es amarilla para la referencia. Si lo juegas, está más claro que el agua. Mira. Mira, papi. Toma, papi. Toma, que buena. Solari. Pablito Solari. ¿Aún no te sabéis ni un juego? No. ¿Aún no te lo acordáis? No. Mírame. No me voy a ver cómo se puede ver. No, no me voy a ver cómo se puede ver. Gol, idiota, que nos metieron. Toma. Gol, es gay que nos meten siempre. Y esto va a terminar en gol. Me dio un gol. Ah, pero todavía no termina. Listo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y un bot lo tenía que hacer. No quiero. ¿Quién? Mira cómo me persigue el gay este. Igual te como. No. Ahí no. Ya, pero no quiero que nadie me... Ah, grabarse. No quiero que nadie me hable de amor. No quiero que nadie me hable. Hay que ver. Y con el juego ya me lo te... En los dólares los pases. Yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable. Ah, sueñamos solos. Era golazo, porque era gol sí o sí, era 100% gol, no 90, no 99, 100, era 100% gol, hermano, el soso está dando puro hinchando, y no va a volver por ahí, porque yo quiero ser la llena. No quiero que nadie más me hable de amor, llame Canci, ese estuco llámenlo de, esos dolores los pases. Golazo, al fin veo uno de esos, oh, hermano, mira que está haciendo el Austin, con la 7, pasaste. Me está rascando la cabeza, tú te me quitas, diablo, mirame, ya. ¡Pero Solari! ¿Cómo los bots de ellos? Ponerte en la neverita. No jodieron el partido, los bots, ya me cansé, de estos bots son terrible malos. No sé, estos bots son terrible malito, ya me cansé, no puedo jugar con estos bots, son más malos que la muerte. Y aunque todos los confieso, si pudiera te pierdas, que me vuelva a todos los goles que perdí, man. Me arrepiento de vivir en esta vez confía en ti, quisiera que te sientas como yo me siento, quisieras ver como un dulce usante y viento. Quisiera tocarte de mi pensamiento. ¿Qué tal? Y ya está, esta es buena, mira. Esta parte buena, a mí me gusta. Más cerca, no puede ser el retiro, man. La alivia. No me cansó, hizo dos canciones buenas y listo, chao. No es verdad, no tiene nada. Nunca más. Nunca más apareció. Ni siquiera la describió ella. Ni siquiera la describió ella. Sí, no, sí. Ella fue popular por un rato. Y solo por esas dos canciones. ¿Tú conocías a Logan Paul? Logan Paul, me suena. ¿Cómo no voy a ser quien es Logan Paul? Me suena, pero no estoy así como momento muy seguro que... La mía famosa, capaz de trovarme hasta cuando. Él es un youtuber súper famoso. Esa es la otra amarilla de él. Hermano, ¿cómo no le dieron una amarilla en la avión? Mira. Oh, qué buena. Vamos perdiendo 4-2 y hoy seguimos 4-3. Mírame atrás. Levanta bien la bocha. Adiós, le dijo el depresión. Mira que bien, la presión alta aparece. ¡Ah! Diablo. Ya vamos a meter gol, hermano. Pensé que íbamos. 3-2, ¿no? No podemos perder, que tenemos la media racha de partidos sin perder. Levantar un muro. Yo toco, 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 pati, tú te me quita. Tú te me quita. Tú te me quita. Ya, Blue. Yo amo esa canción porque ese... Esa canción... Con esa canción hice el video de... Los chilenos bailando. Y el maripán le gustó. Y el baldívio lo puso en su historia. Se mueven en campo, rival, tratando de hacer daño. ¡Ah! Porque hizo el movimiento, yo quería entrar, nomás. Harto jugador en la vida, no le gustó. Tienen que haber entrado, sin el movimiento. Verdad. Pero Alexis... Tú te me quita, Diablo. Está aquí en la... No le llega a los revés, hermano. Tú te me quita. Ya, Blue. No le llega a los revés, hermano. La chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Y sé que este verano no queda solita. Pero nunca sola. Sola. Ta-da-da-da-da-na. Ya, na-ta-ta-na. No, 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 no. Y míralo cómo avanza con la pelota. Se acercarán al rival. No. No. No te creo. ¿Cómo te siguió el bot, hermano? Es increíble eso. Hermano, me siguió literalmente hasta la área chica. Nuestros bot se frenan. Mira, así se frenan. Dale. Y esa tipa tiene como 40.000 amarillas ya. Resulta en amarilla. ¿Lesionó nuestro bot? Se queda solita, pero nunca sola. Sola. Para ver a mi tan-tun. Am-tun-tun-tun-tun. Esa letra es terrible. Porque dice... Se queda solita, y después dice... Pero nunca sola. Es verdad. Mira, ¿qué es lo que hace? Mira, Solari primero, y después cuando le pasa la pelota se aleja. Necesitamos hacer un gol ahora ya. Increíble, hermano. Hemos perdido un partido, güey. El ángulo, hermano. No, ya está, esta partida. Pero nunca sola. Sola. Del ángulo que la puso esa pelota. En la neverita. ¿Qué en el cielo de...? De la U. Únete, por favor, únete. Yo, que tú sé qué, jugaría con un ST. Porque tú no necesitáis... Es que no es muy lento, hermano. Lo intenté dos veces. 91 velocidad. Y tú no necesitáis tanta velocidad como yo. Sí, pero igual me gusta tenerlo. Pero 91 no es malo. Sí, pero no es 97. Tú tenés 97. No, no es 96. Yo tenés 96. Tú tenés 96, co. Sí, pero... 91 no es... No es para nada malo. Y tendréis más shooting. Caleta de más shooting. Y haríes muchos más goles de... Con las mismas cuestiones que tenés puestas, solamente con un ST. Trátalo. Tendréis 90... Tú estás bukeando en mi internet, loco. Me estás dando rabia. Tendréis 90 y shooting. Para todo. Te digo lo que tendríais. Te voy a decir todo lo que tendríais. Tu quieres ver. No te voy a decir todo lo que tendríais. No, no te voy a decir todo lo que tendríais. Me deja entrar a... Le... Le... Le proclav, ¿loco? No, no. No, no. Mi jugador con el... El ST tiene 92. Me deja entrar a... El shooting. Escucha. Shooting tiene 95 Finishing Heading Accuracy 75 Pero tú tendrías más 88 Long Shots Penalties 83 Valleys 85 Y el dribbling Caleta 95, 95, 88 84, Caleta Y tendrías más físico Y tendrías más divertido ¿Qué es el PP? ¿Qué es el PP ahora está? ¿Quéantas en el PP? ¡Gracias! 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 Si no voy a entrar, no... Use uno más Y ahora recién entró, a ver Voy a smligan y llevo ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora sí oye Puta me quita, diablo Oh, estoy más solo que la Oh, pero a quien está ahí mandando, hermano Podría mandar al Sasso o a ti, ni mandar Solari La cuestión tonta, el FIFA asqueroso Le va a pegar y gol Bravo Bravísimo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Saquenla con, la con Diablo, me sumen las naveritas Ay No te creo Más solo no podíamos estar Diablo Tu te me quitas Ah, que buena De nuevo, de nuevo Cuando me dejes el juego asqueroso Mano, se adelantan un montón Voy a quedar en la línea para que me mantien nomás No Quítenle la pelota Incluso después del bloqueo Qué buena No No Estoy solo, te acompañé solo toda la jugada El man lo vi al suazo pero de la nada se atrasó Estuve todo el rato contigo Yo dije Esto me lo va a pasar Así que voy a seguir No, yo la iba a pegar Pero después del suazo Mírame Ah, tengo la pelota Mírame Estaba mirando la jugada Ay Qué buena Pígale No Es que quería hacerlo con la cabeza No, quería pararla Quería que la rozara con la cabeza para atrás Yo busco jugada bonita No busco gol, hermano Estoy ni ahí, voy a hacer el gol yo Esto se adelantan un montón ¡Quiero que sea un golasio! ¿Por qué no me mandan a mí ahí? En vez de mandar a otro Perkin Al que no es una persona con cerebro ¡Mí! Ver, corriendo este gay estoy seguro Tsunami de oportunidades Ah, le va allá Ojo Sigue, sigue, sigue Oh Oh, tranquilo ya No Hermano Esos tienen que ser goles Más fuerte no le puede pegar Tú tienes que confiar en mí Por rey si estaba Jodiste Perkin Bien, bravinio Bien, bien, bien Brava Espérame, espérame Ah Oh Oh, no lo vi ese gay Negro Feo Dale, Calula Mira como le llega, hermano Ni se movió Buena, Bosca Lula Hermano, ni se movió Y la pelota le llegó también Rebote Ni se tuvo que mover el Perkin Diablo Neverita Mira el bot como me alcanza Alcánzame ahora, bos gay Y ahí termina todo Ambicioso traslado Porque puede terminar bien Y Me asusté No te voy a mentir Yo también Yo dije que este la va a pasar por ahí Que te cuesta Mira Mira Que 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 Bien Ah Bueno Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Ay ¿Por qué mueve el arquero? Le tiene que haber pegado Mirame Oh, no te va a llegar Oh, que buena No Hermano Me pegó Me pegó todo Ah, Claudio Bravo es un asqueroso Hermano Se tira para el otro lado Busquemos un refuerzo La otra temporada Chao Que rabio Hermano De este juego De este juego De este juego Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh 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 Mano Me dejó Tirarte la pelota En serio Me dio esta rabia Que Nada Punta Con ese Entre La pelota Y La red Mi Mira Menos Mal ¿Qué pasa Con vos Cun 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 Mio Ahora En el partido Detenido El árbitro Decide sacar la amarilla A mi me parece Lo que está haciendo El árbitro Es muy bueno Deja Seguir la jugada Y ahora Que buena Venga a uno Venga a uno Venga a uno Asomano no ha hecho nada. No me lo ha hecho ninguno, asombroso lo veo de la mañana. Subtitulado por Jnkoil Genuinely, con todo mi corazón que podamos pasar esto, lo que realmente lo hago ¿Puedo decir esto? Regresamos a las acciones del segundo tiempo Big Trouble está dominando No viene nadie Vamos Tú te me quitas, diablo Viste este gol de cabeza de nuevo No, de 8 No, pero este Lo confío, los chicos Con tu Red Wing en el 90 y ese gol Sí, pero la meto con el pie Aproeto el rele 2 ¿Quién me votó a mí? ¡Este vio! El voto cino, hermano Yo no me sé que quería seguir hasta el final Oh Oh Offside No es mal Y si se aguanta un poco, pregunto nada más Levanta la bandera Y tú te me quitas, diablo Mucho el calor La neverita Mira, cámbale todo Oh, hermano, pero calmado Dejen más 30 minutos Le queda en el partido Hasta ahí no más llegó el peligro Atentos que hay chance de contraataque No, 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 no No, 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 no No, 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 no Golazo No, 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 no No, 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 no Viste como volví para atrás Yo sabía que le iba a tocar por el piso Yo estaba pensando Le voy a pegar, le voy a pegar, le voy a pegar Pero está el hostil, le voy a pegar, no está el hostil Le voy a pegar, ya es hostil Esos son goles que no hubierais metido Con tu otro mono Son goles Con fuerza Viste, de fuerza Que le da el 9 El ST Te fuiste solo Métela tú, métela tú Hadry Tu primer partido con un ST Ya, es igual me gustó Vamos a repasar otra vez este contra golpe que fue el preludio Si yo antes jugaba con el ST pero ahora Ahora que estamos con esto cuestión de cruces Yo tengo que borrar, necesito la velocidad Pero no solo te hace bolazo, también te recupera la pelota Buen trabajo de presión, recupera la pelota Creo que el right winger te recupera la pelota Te da más defensa Qua pesar de acuerdo con el Tartes Como está el tiempo Lo pongo Mierta Que cosa es como estábamos Lo pongo Lo pongo Questa es más Lo pongo Y Lo pongo se lamentan los jugadores ya la reventaron ganate algo no ha hecho nada no ha hecho nada literalmente no ha tocado el balón no ha hecho nada solamente hizo un gol el primer toque que hizo fue un gol y chao nada más después no ha hecho nada pero absolutamente nada oh que buena corrida que me mandé recién como le daba a centrarse como no me llegó opa opa otra asistencia si ah no la otra fue jugada mía y asistencia del falso opa cacha de 3 litros tiró al arco saco vale coja que hay ahí esa velocidad es única que sea otra asistencia oh bueno que pena no estáis loco cuando él tuviese ocurrido esa cuestión ah bueno nada sería mejor que un contraataque en esta situación ah se ha frustrado el intento de contragolpe uh que fácil se lo llevó y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva no ah oh oh era gol era gol el salió mejor jugador no te lo puedo creer porque hizo un gol es lo único que hizo no te puedo creer tengo dos puntos igual lo mismo que hice es poder hacer goles pero igual tres tiros al arco tres goles no puede salir mejor jugador por él ¿en qué nivel soy ahora tú? eeeh 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 62 62 62 ¿qué hago con estos dos puntos? a ver oye tuvieron 60 posiciones nosotros 40 53 empatar uno de cuatro partidos vamos a ir vamos a ir la la un teca no duvek no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡En el campo! Y en casa Contra el lado y en casa Ah bueno, se creen Camilo Mira, mira No Qué pasa Mano, que echaste la negra como está corriendo para atrás Ahora si, nos fuimos, mírame Sigue tú, sigue tú por allá Ahora si Qué bola No No te creo Si es súper poco, si es que estoy outside ¿Y el Vivo no lo muestra? ¿Se la dio? Ah, te creí el FIFA Estoy ganando, espera Sí, estoy adelantado Oh, qué roña ¿No han adelantado como ese? Sí No puede ser que yo estaba adelantado ahí No puede ser ¡Anula la meta! Eso es lo que dijo el Varga Partido contra Colombia donde metimos dos goles y nos dieron los dos goles Tontamente Después me dio un penal Y así patía Y ese me tapé los ojos, ¿cachaste? Y el Varga me dio un penal y me dice ¡Anula la meta! Ese gol que me gana la diferencia Y el arco se interpuso para que esto no fuera así Qué mal Mal No entiendo ¿Qué puedo yo hacer eso? Hay que golearlo Hay que golearlo Hay que golear a estos chunchos Parece ser partido chuncho porque no han anulado como tres goles Ya estamos en casa así que Espérate ven, espérate, atrás, atrás, atrás Imposible perder Eh, gole Dale una más Confía en tu 9 ¡Hermano, qué pelota! Pero no fue muy larga Pero era súper directa Derecha, sí Qué buena Qué buena, bravo Ah, ya se toque Uy, qué buena Listo ¡Ay, no podemos salir de este lado! Ya Negra ¡No! ¿Por qué se agacha? Siente que volvía el right wing ahí No salimos Es que no sé si estoy con el right wing o no ¿Cómo que no salimos? Ah Es que si no salimos de la partida se me puede haber cambiado No sé No sé Porque siento que el ST no se agacha ahí Es más máquina el ST Ah, me la pasó a mí Sí, te la había pasado a ti Yo igual Abajo nomás Bien, papi Eh, gole Eh, gole Uh, ya Oh, gol Ah, qué malo Malo Le he pegado terrible Me has perdido caleta de goles Uh, 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 uh Soy malo, Perkins Soy malo Sigue robar el balón Y será lateral Qué lindo que juegan al fútbol Champó Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder Enorme la categoría detrás de esa pelota A ver si les pega No No, hermano No están robando Vrigenamente Le pegué Pero súper despacio Hermano Te juro que toqué el botón Ni siquiera dos segundos En la vida real Te sacan por ese Que estáis Solo, solo Qué robo Es que yo sabía que iba a pasar esto Es que yo sabía Hermano Qué robo Es que era terrible, obvio Le pegó igual que tú Literalmente Pero con más gente encima Qué robo, hermano Como que el juego dijo No, está muy solo ¿Para qué le vamos a dar un gol? Qué tonto era ¿En serio? No No, no, no Volvió Estoy seguro Que volvió No, no No estoy con el ST Oh ¡Oh! ¿Qué? Hermanos, nos están robando dirigidamente Este es uno de los partidos más robados que he jugado Un desastre, pero tiene una marca que se puso al cero No te creas ¡Lucha el suazo! ¡Qué increíble lo malo que está jugando el suazo! Si ganas este juego Quiero ver cuántos tiros tenemos Juro que ellos tienen uno o dos Siete contra dos ¿Qué? Espero que todos ustedes se despeguen ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Este segundo tiempo sea muy parecido al primero Negra pesa Como se frena la negra Como se frena la negra Desde que te vi supe que la hay negra Una pesada entera negra Dilo a tus amigas que andamos ready Que esto lo seguimos en el after party Como se llama Baby Que te fui Espégale Que golazo Bueno golazo Como gol del campeonato Fernando No era por menos No la pidas tranquilo Vamos 3 goles offside No te creo No te vi offside en esta 3 goles offside Y encima Wow De nuevo bien Como le pegan así Loco Por abajo Por abajo Por abajo De nuevo Tengo un espacio Invincivo Por la banda Ah Una recuperación Ahí está corto el centro Pero tiene que salir Suazo Increíble ¿De cuán lejos fue ese pase? Hermano Fue el pase De la mitad De su mitad Y nuestros fondos La pueden agarrar Y a ti te la quitan así Que asco loco Estaba solo yo Pucha Se la pasé El suazo ¿Para quién lo agarra ese? ¿Has visto Para donde las sacan Nuestros bots Comparados a los de ellos ¿No? Si Nuestros bots Las sacan Como ellos Una vez A las miles Ellas Las hacen Todas las veces Ahora sí Hermanos Si no le vamos a hacer nada Estos bots En serio Nos tienen Agarrados En todo Solo quedamos Y nos tienen agarrados De igual manera Comanselo Oh Es increíble Si no han conseguido La patoneta O viviré Después de ahí Después de ahí Malos bots Arriba hermano Terrible malo Ojo con esto Que se puede meter En zona de peligro Ah ¿Por qué se lo tiró A ese? Ignorativo Mira los bots Como mandan La cámara Esa es la culpa Es la culpa Es la cámara Pensé que está más cerca Tiene la pelota Y cuántas ganunciones Esa La rota va cargando De mucho gol Atentos Se le acaba De escapar un mal Al menos Clarísimo Y estaban gritando El gol Atentos Que le estén Abogando Que le presionen La pelea Y sigue en juego No se pone El bot O sea El mismo Perkin Acá Loco Eso nomás Es cosa De frenarlo Nomás Ahí está La pelota Es suya Listo Bravo Le pega suave Chuta La negra Acá La pelota Perdida Sacará Desde el fondo Avance el reloj Y esto del ascenso Tiene que posponerse Me parece Para otro día Se durmieron En las laureles Empezaron a festejar Antes de tiempo Muchachos Estás viendo Como taja Eso O sea Le fue arriba Un callazo Que no se lo deberían esperar Hacelo No 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 Debe ir como 6 Dos Ya Mhmm no te creo hermano no te lo puedo creer que pase que le di los bots no están probando pero es la diferencia de bots se nota mucho este es el partido más robado en la historia de nuestro club pégale pégale mira es lo único que tenéis que hacer es cabecear me la mía y qué robo de partido dios mío qué robo de no qué increíble qué increíble es aquí se pasó el fifa se pasó el fifa se pasó el fifa se pasó el fifa increíble leonel messi en un año se va a convertir en el mejor goleador de todos los tiempos actualmente ese récord lo tiene cristiano ronaldo quien lleva 817 goles mientras que messi lleva 784 es decir que está a 33 goles de alcanzar a cristiano ronaldo el bicho sigue jugando por lo que puede llegar a meter más goles pero por el tema de la edad parece que su retiro está más cercano que el de messi este tipo es más mal es terrible de este tipo de volar de fútbol no debía hablar de fútbol este gil yo te apuesto cuánto quería apostar que cristiano ronaldo se retira al antes o a la misma edad de o a la misma vez que messi digo no antes sino después después o a la misma vez que messi y y y y y y Buenas tardes amigos y bienvenidos sigan a este partidazo hoy la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario como siempre le saludo a Fernando Paloma y Mario Kempete hacia la cabina y este equipo quiere acceder hoy aún y cuando falten partidos oye el color pasta asqueroso que tiene este es nuestro gasto, ah el color de polera para eso podemos hacer la película en delante así se hace Bati, así se hace Bati, así se hace Bati como atajó eso, son todo igual hermano, son parecen a los Minions los cosas me hacen cuestiones de Toy Story si, pégale como hace este gol, con esto ay, como una nena le pegó me sacó el juego de ese lado, no importa, toma mira con el Ray Winner no me tienes a gol Vamoooo no, no te parece nada, tio No, no hermano, se parece igual La cara del tipo Es que yo estoy acostumbrado al pelo de los otros Es idéntico a tu pelo Oh, el arquero pensé que es un defensa Hermanos, son todos iguales Es por eso digo que no sé cual Minion es más penca Oh, que buena Ya comenzamos ya Es que hermano, los bots se convierten en Es que hermano, es muy obvio Es muy obvio Es que ya uno o dos veces por partido es una cosa Pero delante fue todo un rato Mira Ya, pero igual nuestra defensa estaba jugando bien Solamente el medio campo y el suazo Y el solario Oh, que buena Oh, que golazo Uy, más fuerte Gay Pone el 6 segundos arriba y no baja el 2 segundos Mirame Volazo Ataja todo Va al centro Que le pegue Va al centro Va a estirármelo para una chilena Va al centro A ver Tira la cara al centro, no me estoy yo A ver A la chilena Hermano, pensé que era un defensa Yo igual, no sé dónde quedó la pelota Pensé que era un defensa y que el arquero era el defensa que estaba más atrasado Yo dije, ¿Dónde está la pelota? ¿Alguien se la trago? Que son gay Que son gay para jugar a algunos Es malo Es malo Yo lo encuentro tan fome Yo lo encuentro tan fome Lo veo que tienen distinto esto El distinto color, la peluca Lo veo que tienen distinto los otros dos Oye, pero hacerse un mono así feo Lo encuentro tan fome Es bacán Es súper tonto Es bacán fome Cuando te parecí O al menos te parecí a otro jugador de otro equipo o algo Ah, mira Lo hackee Toma Pero, oye El juego no le puede regalar más rebote, por loco Un juego va a faltar a ti Literalmente de pronto veo al Sos y me acuerdo de él No ha hecho nada Pero nada Oh, qué buena Igual se lo pierde Oh, qué mal que se tiró el Bravo, por favor Viene corte del próximo temporada Ya me cansé ¿Por qué no ponía el Justo Villar después del corte? Hay que darle ciclo de nuevo Ya, vino Justo Villar, el corte no ha jugado Oh, bueno No respiré todo ese rato Dale, pues chupete Es que, hermano El tipo Estaba a hacer Número nomás No hace nada Se aleja la pelota No, hermano No, hermano Los bots Qué bien que le pegó mal Ah, la costada ¿Qué están haciendo? Luego quítenle la pelota Eso es lo que quiero que haga más Bravo Hermano Yo dije que la defensa estaba jugando bien Y ahora empezaron a jugar mal No me deja hacer nada Juego idiota Horrible Pero por qué estás adelantado Pero que no sea tan obvio el regalo Por, pero por Ah, hermano No se cree Ah, hermano El juego empieza a robarnos los partidos Cuando estamos ganando algo Que no sea tan obvio el robo del FIFA, por loco Que no sea tan obvio Hermano, cuando estamos por ganar algo Nos empieza a robar Que no sea tan obvio, hermano Mira Y el bot del defensa ¿Por qué estaba así? Maravilloso gol Dice el locutor Cállate, Perkin Nadie no hizo nada Nadie le hizo nada Pero nada Terrible fácil el gol que hizo Yo tengo el bot del jugador de ese Y hago los meos golazos No hay falta No hay falta Mano, el juego a propósito No empieza a robar Cuando estamos a punto de ganar un título Adam Sandler? ¿Qué estás haciendo aquí? Espera por ellos I play Gangnam Style ¡Gracias! 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 ¿Cómo pasan a la defensa? ¿Cómo pasan a la defensa? ¿Cómo pasan a la defensa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 pero no nos roden vamos pues déjenos jugar tranquilo dos partidos va a ser cuatro puntos oh, era un golazo ¿por qué me paso? se me pegó el juego por eso oh, no te creo se me pegó el juego y quedo bloqueado corriendo me empezó el robo un golazo menos mal Bravo hizo el guay despídete con un título Bravo retírate con un título si como parece se retiró con un gol tuvo un título menos como me agarró pedazo de chichi mandame otra pérdida de balón cortó muy bien o no le peligro ¿pa' qué me hace eso? que voy a seguir corriendo yo no hice eso que tontera loco listo 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 este juego este juego es horrible es horrible este juego te creo un poco ahhh siga siga sigue dice el referé qué dura barrida esto merece al menos amarilla esta falta está la tarjeta amarilla sí 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 estoy de acuerdo no fue ahhh no me decís que lo tocó pones loco Mira Mira Usó su cuerpo en contra mí el bot Listo Listo Ahora sí, papi Ahora sí Quieres terminarla Lo mandó muy arriba el otro Perkin Gol Qué buena Oh, en un brazo Sí, vieron los chips Hermano, ni le pegué fuerte No había otra forma de hacer los goles Era con chip Sí o sí La pelota que se escapa por el costado Hay saca de manos Cuando estoy lejos Le pegué con toda la fuerza el chip Y era super cool Dale, dale Hay que meter estos goles Centro, ala ¿Por qué se movió el otro? Yo me llevé la marca a propósito Listo Listo, tiro libre Este es gol Este es gol Dámelo a qué gol Ah, penal Ah, no Dámelo a mí Si tenés miedo, dámelo a mí Tengo el tiro GAY, no me lo tuviste guardado GAY, por qué me lo viste, Perkin Por qué me lo viste, GAY Pégale vos Hermano Me dio miedo Es que por qué, no, no, por qué Obviamente no lo iba a ganar Obviamente no iba a sal... Es que hermano, obviamente lo iba a atajar el linquero Era obvio Y ya nos están robando Por eso Por eso no lo quise pegar yo Porque no me dijeran ¡CÓMO TE ME DIO EN PIERAL! ¿Cómo me van a agarrar? No, fuera de primero El tipo, Perkin Ni siquiera se lo pedí Me lo pasan cuando estoy offside Te creo que se lo pierdo Porque eso es culpa mío Pero si me lo pasan cuando estoy a usar Es culpa del juego ¡Esqueroso, malo! ¡Date un pase bueno! ¡No! Está pantado, hermano Cuidado en medio En medio de la alta protección ¡Ahí va a meter el corner! ¡Todo bueno esto! ¡Va! ¿Cuándo nos va a atajar el maricón? La tercera es la vencida ¡Ahí le pego como un gay! Ya estaba cansado De tanto el corner El loco Se ha tirado corner Todo el día Y se viene el gol de ellos No va a atajar el gol de ellos No va a hacer nada No va a hacer nada Es obvio que van a meter gol, hermano No, no es que yo Es que por qué Mierka le Déjame decir la fea palabra Mierka Nuestra defensa no está ahí Estamos en vivo Estamos en vivo Mándame Ya tenía amarilla Eso es amarilla Eso es amarilla No, no le ponía amarilla El maricón ese El bot mío No sale del lado Última papi Última por favor Volazo por favor La cuestión es difícil ¿Qué hay que hacer? Loco Hay que hacerlo perfecto Literalmente Loco La tuve que soplar con la cabeza Tuviste que darme el pase perfecto Tuve que pegarle No voy a hacer nada Nada tranquilo Siento que me están metiendo Con una pistola en la cabeza Jugando Súper estresante ¡Oh, el bot! Hermano Es cuestión de Sacarla lejos ¡Oh, hermano! Termina el partido Termina el partido Corta la cuestión Antes de que no hagan un gol Sí Tenés que despertar En todo Era ¡Gracias! ¡P�a y verla! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero parece que no estaba tratando de hacer nada. ¡No! Me está dando rabia. Realmente me está dando rabia. Tengo una gana de tirar el control, loco. Oh, hermano, no tiro rabia. Oh, hermano, qué rabia. Qué mierda, en serio. Hermano, pero es que... Es que... ¡Escóndenlo, loco! ¡Suéltalo! 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 Hermano, y ni siquiera se movió. Se quedó parado. ¡Nadie! 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 Voy a sacar la contra antes de que deje que haga un gol. ¡Nadie! Es que nadie me puede decir que no nos están robando, que... Es obvio que no están robando. ¡Nadie! 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 ¡Mirad! Es que el malo fue delimil es malo. ¡Nadie! 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 Es que yo sé que hay ciertas horas. Yo creo que hay ciertas horas donde puedo... Hacerlo. No sé hermano, pero yo siento que están pagando por ganar estos huecos. Siento que son la U. Minuto 80 cuando hacen 4 goles. ¿Cuándo han hecho 4 goles? ¡Nadie! ¡Nadie! Estos son peores que esos huecos. Este sí que si no hay gol... Le saco los ojos a todo el mundo. ¿Por qué la pasó así? ¡Nadie! No sé que hiciste, pero... Se tiro para el otro lado. Corre arriba ahora. ¡Qué golazo! ¡Nadie! Sonariel es gay. ¡Nada buena! Le hizo bien. Piber. Mal centro. Mal. Bueno, yo hice imagen acá besando, pero... que no se ha tan obvio el robo. Qué fácil que le hicieron ahí. Ay, ay, ay. Que está temiendo el gol. Uh, menos mal. Mira el toque. Menor para la recuperación del balón. No. Entrate. Céntrala, céntrala, céntrala. ¡Ay! Salta temprano. Ahora se está moviendo el suazo. ¡Eh! ¡Oh, el pase peor! Hermano, es que no. Se nota mucho el robo. Me está dando rabia, en serio. Mira, si son malos hermano. No pueden ni caminar. Yo ya paré. Yo ya... Yo ya pasé la etapa donde me da rabia. Ahora me da risa. Es que normalmente me da risa, pero es que es tan obvio y tan... tan seguido que es como... una tontera ya. Necesitamos hacer otro gol, porque es seguro que les van a regalar otro. Sí. ¡Mira! Calul, le pone la pata. Calul, métele la pata. Bien. Ahí pone la pata, va. Ahí pone la pata, para que no nos demos cuenta que están robando. Ahí pone la pata, donde está yo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Oh, el juego peca! ¡Jajaja! ¡Tú, dale, pa' allá! Sí, sí, tú. ¡Sale este gol! ¡Te te sacaron la COURRED! ¡Te sacaron la COURRED! ¡Te sacaron la COURRED! ¡SOSO! ¡GATE! ¡Paro de correr! Está Ah, calula Me dan ganas Estamos en vivo, si no estaríamos en vivo Hermano, menos mal, estamos en vivo Se gana lejos nomás Lo ha visto Ya está bien Que buena Que buena, por favor Estoy casado Pero lo doy todo en la guía Todo Bajen, bajen, bajen Chao, toda la defensa No me dejó hacerlo el juego No me dejó hacerlo No Listo, toda la defensa Toda la defensa ¿Por qué me lo manda ahí así? Si no la estoy pidiendo No hay que hacer esa porquería cuando no la pedí No hay que hacer la conquista del ascenso Atrás, 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 atrás Eso Ven Que atalla, que atalla, que atalla Que atalla arriba, que atalla arriba que te la tiro Ya Vos te fuiste con roja Vos te fuiste con roja Esto es peligroso si la tira Bravo Si la saca Bravo es peligroso ¡No! No, no, andate, andate, andate Voy a hacer tiempo ya Ahora, si la querís, la tiráis cuatro horas No, voy a hacer tiempo acá No, ya, listo, te fuiste Centro, la se querís Oh, la me da falta No, no, no te lo puedo creer Eso fue falta Ya, baja, baja, baja Ya fue Sácala lejos Mirame, atrás, atrás Cuando venga Se ve presionado el equipo en su propio campo Habrá dos minutos de tiempo adicional Pero al medio no Eso me lo enseñó mi maestro Segundo grado, al medio no Vamos a hacer otro gol Vamos a hacer otro gol Espérate, espérate Espérate, espérate Ahora Hijo nuestro 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 Siempre hacemos eso Donde hacemos tiempo Y después en el último minuto hacemos el gol Oye, yo quería Yo apreté el X para que me lo pasara Yo quería el gol Vamos, loco Está como enfermo Tiene como cáncer Se parece el Richarlison Hermano, son las 3 de la mañana Yo sigo despierto Voy a dormir como 3 horas Un partido nomás Y necesitamos un punto Voy a dormir 2 horas Oh, no podemos perder, hermano Voy a dormir 2 horas Si perdemos este partido Nos quedamos despiertos por nada Con el partido peleado Que tenemos que jugar, loco Me estreso Estas cuestiones No juego por diversión Juego por estrés Hermano, terrible Estresante Vamos con la negra La negra Me quiero retirar negro Yo me quiero comprar La negra de este De este año Me voy a comprar una de Colo-Colo De este año Con la 33 campeón Si hago este gol Ganamos Y después la negra De Lucero Por el Juego del campeonato Bueno, si yo tuviera Si yo tuviera un poco de plata No, es la de Suazo Me voy a comprar Si yo tuviera un poco de Suazo De plata, hermano Literalmente me compraría Hermano, ya jugamos con estos giles No te creo Estos giles nos golearon Dale, un punto necesitamos Pero vamos a ganar primero No te creo Son los mismos maricones Hermano, que Como es el juego Pásala bien, Perkin Han regalado la pelota Oh, no lo vi eso Que bueno Suazo 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 es el hombre Dejo de correr ¡Vamos! Solari Eso lo que tiene que hacer Bien, Solari ¿Qué pasó? No Ah, nada Estoy loco Si no me voy a poner Ni tarjeta Si no, apenas le toqué Hermano, es que viene corriendo El árbitro Me corriendo La negra pesada Viene corriendo Como que Como que va a hacer algo Mátame, mátame Mátame Oh Le digo a todos los chicos Gran nego Cuidado Hermano Hermano, que Buena Los bots Que buena Que Buenazo Oh Miragolazo 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 No No La próxima Era Ok Bien Bien Cambia de avanzas Se me pegó Se me pegó el juego Oh Hermano Se me pegó Como que Mi pata Quedo trancado En el pasto Vamos Centro De la concha Lo va a traer El juego Lo hizo a propósito Lo hizo a propósito El juego No puede ser Hermano Saqué al arquero Perfectamente Yo ya estaba Celebrando Hermano Que robo ¿Cachaste como Me pasea todo Y la centra Estaba para atrás Que él estaba Atrás Nadie Cuando este La agarra Se pasa A todo el modo Hermano Que hay que pasar La avienzo Hace manitos Baja 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 Hermano Como la gana Toda Chao Ahora buena No quiero No quiero estar Atrás El juego Es horrible Mira Vamos a ver Si la mea magia Es en alguien Tírame la toda Tírame la Tírame la Tírame la Tírame la Saz Que le peguen Nomás Tírame la ¿Qué? ¿Cómo van a atajar eso? 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 Ahí tienes por dónde ir por la banda Este es el gol de la ventaja Vamos, bravito Baja, baja, baja Manos, 29 minutos todavía no hay Pensé que era el minuto 40 Ah, ya fue hermano Es que estos giles tienen jugadores del nivel 100 ¿Tú cachas los giles de estos mariconos? Estamos jugando con unos giles de división 1, no me sorprendería Estos giles tienen unos jugadores del nivel 100 Yo te lo prometo Te prometo que estos giles tienen nivel 100 Es que no fallan Y se pasan a cualquiera como si fuera No sé Como si estuvieran cortando mantequilla Mira, mira como se los pasan Fácil, mira, fácil Vamos, vamos, vamos Pégale Vamos Vamos Pasito Miramos, solamente empataron o no Metemos el gol y pongámonos super defensivos o no Mira el bot Mira el bot Este gil, mira el bot como se mueve de ese Hermano, mira como me la pasó el game Era terrible, bueno, pero me la pasó mal Baja, baja, baja Baja, baja Le voy a mandar un mensaje a estos giles después Le voy a decir Go Touch Grass Bueno, céntrala como la centro No ¿Así no se entrae a veces? No ¿Cómo llegó este gil? Por favor, por favor, por favor, Jason Jason, bien Jason Ese no es Jason Ay, bravito Menos mal que la atajó y era bien Hermano, pero mira como en inglés Le trataban de girar la pelota como 40 veces ¿Por qué este juego es tan estresante, loco? ¿Por qué nos ponen con estos giles, hermano? Esa es la cuestión Estos giles son nivel 100 No puedo respirar Mira, no sé, Franky, Vato, 5M se llaman Hermano, te juro Bueno, todos tienen hasta las 5M Te juro que estos giles son Te juro que estos giles son Te juro que estos giles son Pero no los podí buscar, mira, los estamos igualando con todo No, los voy a buscar después, yo te juro Te juro que son nivel 100, te juro Te puedo Loco, posesión Nosotros tenemos un tiro menos Y tenemos 3.2 expected goals Y ellos tienen 0 como a 6 Tenemos más pases, más tacos Tienen más tajadas Es que ellos no la pasan Tenemos una pura falta Ellos no la pasan La agarran la pelota Y se sacan a toda la defensa Hermano Tenemos como a 2 goles esperados Y ellos tienen 0 como a 6 Hermano, escúchame, hacemos un gol Y nos vamos terrible defensivo Voy a ponerlo todo defensivo Y nosotros nos ponemos defensivo Cubrimos cada uno a uno Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Ahí está, vamos ¿Quién está ahí, Calule? Acá les anunciamos el fin de la jugada Dale Calule Pégale Tapa bien el balón ¡No! ¡Gay! Bien, 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 bien ¡No! ¡Estaba yo! Bien Y solo Del impuesto No la pierdas para que nos maten en contra Pégale ¡Guacho, loco! ¡Ah, hermano! Una magia Guilera, gol ¡Estás terrible de cansado! ¡Oh, no! Mira como te... ¡Se acogó! ¿Cámbiala toda? ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Estás jugando con miedo, hermano? ¡No, si te la cambié toda como tú dijiste! ¡Lo mismo hice! ¡Buena! ¡Toma! No sé ni cómo te digo ¡Oh, hermano! ¡La piqué y no me hice nada! ¡Mira! ¡Pero pásamela bien, Gay! ¡Gay, pásamela bien! ¡Está el suazo imbécil! ¡Pucha, el suazo! ¡Mira si se la baja a ellos! ¡Hermano, el suazo! ¡Es terrible, estúpido! ¡Pucha, hermano! ¡No te creo, loco! ¡Cómo nos dan un pase! ¡Vamos nosotros! ¡Mira el entrenador de ellos! ¡Tiene el mismo pelo! ¡Hermano, qué les pasa a estos bots! ¡No vendieron, loco! ¡Ya fue! ¡Baja! ¡Quédate abajo nomás! ¡Voy a tratar! ¡Voy a tratar yo de meter el gol! ¡Quédate abajo nomás! ¡Quédate abajo nomás! ¡Quédate abajo nomás! ¡Quédate abajo nomás! Porque un empate no nos sirve. ¡Hermano, no te lo puedo creer! ¡Mira, pásamela a mí, por favor, bots! ¡Déjense vinchar! ¡Bots! ¡Bots! ¡Déjense vinchar! ¡Pucha, hermanos! ¡Son idiotas los bots! ¡Hermano, estuvieron toda la mitad hinchando! ¡Toda la mitad hinchando! ¡Toda la mitad! ¡Ahora sube nomás! ¡Déjense vinchar! ¡Por qué ahora empezaron a hacer eso! ¡Bajamos! ¡Vamos! ¡Nos quedamos abajo, hermano! ¡No, quédate tú abajo! ¡Voy a tratar yo de no poder golar! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Seis goles por ahora! ¡Este partido se ha vuelto loco! ¡Vuelve atrás, hermano! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Paciente, trato del balón! ¡Siempre me da quita ese bot ahí, hermano! ¡Siempre ahí! ¡No, si no hay cómo! ¡Listo, se jodió! ¡Pam! ¿Dónde estás? No te veo. Arriba, arriba, arriba. La verdad. ¡Hermano, qué juego más roto! Si nos quieren robar es demasiado obvio. ¡No se la pasen entre sí, bots! ¡Por favor, denmela a mí! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Aprovechemos, aprovechemos, aprovechemos! ¡Que me fui yo! ¡Ya, yo me quedo atrás! ¡Listo, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a la posición, posición! ¡Posición! ¡No, no! ¡No te veo! ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡No estoy persiguiendo a este gil! ¡Santos! ¡300 segundos! ¡Le estás quedando! ¡Ganala! ¡Sácala! ¡Listo, sigue tablas! ¡No! 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 ¡No estoy haciendo la misma! ¡Mira más abajo! ¡Mira más abajo! ¡Estoy solo! ¡Ándate, ándate, ándate, ándate! ¡Y después tirá la para atrás! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamooo! ¡Hijo feo! Siento que ganamos una copa completa, loco Que hermano, estos son unos Que golazo que me mandé Estos son unos homosexuales En serio, son unos huecos Después juegan juntos, juegan, están al lado juntos Meten un gol y se dan un beso a los homosexuales Ahora por lo menos déjanos celebrar con el título Por favor, por lo menos Que me dejaste temblando Por favor déjame celebrar el título No, no me voy a dejar celebrar el título Me voy a dejar en esta pantalla ¿Qué haces con la pelota en el medio? En la misma pantalla viene el árbitro de la nada Gracias por celebrar el título No, no te creo Me hace rabia esa cuestión Parece que me la he dormido hace como 7 horas Ya ¡Qué rabia! Ni la copa podemos ver Ya, está bien He ganado el título ¡Hermano! ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos tienen que agarrar y apretar? ¡Ah! Ya, vamos a dormir con esta imagen ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué manera de sufrir! ¡Ya está grabado!